El resumen es que hicimos historia y yo creo que todos debemos estar súper felices de ser parte de eso. Que no hay ningún deporte que no valga la pena hacer ni ver en el país. Capaz solo falta darle un poco de visibilidad y un poco de atención. Así como en fútbol hay muchos otros deportes y muchos otros deportistas que valen la pena seguir, ver, alentar y apoyar en el país. Como pueden ver ustedes están haciendo presencia de lo que vivimos hoy. Es natación y ustedes pueden sentir ayer lloramos, reímos, gritamos, todo eso en un lapso de una hora. Y yo creo que eso se puede sentir en todos los otros deportes si es que nosotros nos damos el tiempo y priorizamos un poco el crecimiento general y el desarrollo del deporte del país. Me saltaste un año. París estando a dos años. No, ahora mismo todavía me duele la carrera que acabamos de nadar. Así que todo lo que se vea futuro parece muy lejano. Es hora de bajar un poco los niveles de energía de todas las emociones que tenemos. Y pensar un poco más en frío con el entrenador un poco después para ver qué se viene. Ahora mismo me parece mucho más prioridad disfrutar de lo que estamos viviendo. Disfrutar con los compañeros, disfrutar de la historia que hicimos como Paraguay. Hay que siempre recalcar que somos y seguimos siendo Paraguay un país subdesarrollado cuando se trata de deportes amateur, deportes que no sea el fútbol. Entonces cada uno empieza desde donde estamos. No estamos a la altura de estos que vienen a competir todavía con nosotros. Pero estamos en el camino correcto y al final eso es lo que importa. Estamos mejor que la generación pasada y pretendemos estar peor que la generación que viene. ¡Gracias! ¡Gracias!